Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Y hoy vamos a hacer niveles de suscriptores De esos super locos que me mandáis Y vamos a probar con el primero Que es CD F9, la verdad es que Últimamente me mandáis los niveles super chulos Y además me mandáis un montón de niveles De hecho todavía me tengo que apuntar un montón de los que tenéis Pero pronto, pronto me haré el email ese Para que podáis pues mandármelo Y yo me los apunte absolutamente todos Porque hay algunos que cuando me los mandáis por Twitter y demás Pues se dependen por el camino Y eso no mola Ahí tenéis la idea y se llama 30 años de Pablo ¿Será algo así conmemorando los 30 años de Mario o algo? Vamos a verlo No tiene ni una pobre estrella, pobre chaval Pero seguro que el nivel está bien, hombre Igual lo odio ahora mismo Vale, empezamos con el Mario 1 No te escapes Ahí estamos Aquí no habrá gran cosa Una moneda, claro Vale, esto está empezando exactamente igual que el primer Mario Vale, ahora por aquí igual Nos ponen alguna escena de otro Mario o lo que sea Supongo Casi me pillas, tío O sea, casi me pillas Menudo susto me acabas de meter, chaval Pero yo como llego ahí arriba, tío O sea, me tenías que pillar, supongo Claro, claro, tiene pinta Tiene pinta que me tenía que pillar Igual esto es más raro de lo que yo pensaba que iba a ser el nivel Vale, no hay que hacerlo así No hay que hacerlo corriendo porque te matan O sea, no hay que hacerlo así Vale, vale Me la estás colando torcidísima, eh Yo pensé que iba a ser un nivel En plan Mario normal Y se ha traído luego la flap ahí con el nivel, eh Vale, ahí no se puede entrar Aquí sí Aquí es evidente que me tienen que dar Para tu casa Porque es que no hay ninguna forma de hacerlo sin que te den Que yo sepa Es que no llegas a las A las lianas estas de ninguna manera O sea que Aparte que no entrarías por aquí Vale, bien ¿Y qué narices hay que hacer? Porque saltar, saltar Creo que no da tiempo a saltar, eh A ver, Goomba, hijo mío Tira para tu casa Ahora estoy intrigado, eh Ahora estoy ahí en plan de ¿Qué debería hacer por aquí? A ver si me queda así Me dan, ¿no? Obvio, obvio que me dan Es que ahí te tienen que dar sí o sí Porque desde ahí no llegas a salir Ahora ni de coña, vamos Es prácticamente imposible que llegues ahí Ahora estoy rayado con esto Claro Si este tío rompe ahí No me jodas que es lo que yo creo Creo que va a ser lo que yo creo Vale, ese tío tiene que subir en algún momento O es que tengo que bajar yo o algo Debería subir en algún momento Pero se ve que no Que no está muy por la labor Es que claro, se me había ocurrido hacer así No me jodas que tengo que hacer eso Si tengo que hacer eso me parece súper ingenioso Si tengo que hacer eso me parece súper ingenioso O sea, vale Porque se me ha ocurrido así en plan de Pues igual Igual tengo que hacer esto, ¿sabes? Así todo el rato Si tengo que hacer eso flipo Muy gordo además No, para afuera Quedaos ahí, anda Pesaos A ver, a ver Igual sí que se puede llegar con el Con el este, ¿eh? Va, este tío se tira así Y yo así ¡Lol! ¡Lol, chaval! ¡Qué heavy! ¿Cómo te has pasado ahí? ¿Cómo te has pasado? ¡Qué loco tú! Dame algo Hombre, menos mal Porque esa parte de ahí Agüita, ¿eh? No sé si tenía que hacerla así Pero vamos Yo creo que sí Porque no se me ocurre en otra forma, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, qué sufrimiento A ver Vení aquí, Magikupas Esta es Magikupa No, no, ahí arriba no me sirve espana Baja aquí Bueno, baja Sube, más bien Vale, bien Ahora supongo que tengo que usar El caparazón del Koopa Ahí estamos Vale, aquí agachándome, ¿no? Vale, tú Quédate ahí Que estás mejor Anda Que me la vas a liar Vale, a la puerta Y ahora vamos a salir aquí arriba Me imagino Vale, supongo que tengo que calcular Cuando no salga el fuego O sea, ahora ¡Uh, chaval! Y ahora Vale, seguir por aquí ¡Uh! ¡Pero tío! O sea, que me estás container Pero eres un poco hijo de perro O sea, lo mismo te hace una zona súper tranquila Así como esta Que te la haces harto fácil Y luego te pones una mano de chunga Tío Que eres muy mala gente Ahí estamos Por cierto, chicos Cuando me quejo de niveles trolicos así No estoy diciendo que el nivel sea malo Ni mucho menos Porque hay mucha gente que me dice Joder, Symfony La gente lo hace Con mucho fuerza Sí, me parece bien Además, no estoy diciendo que sean malos niveles Pero tenéis que comprender Que a mí hay un tipo de niveles Que me gustan más que otros Igual que hay gente que le gusta Los niveles troll Pues a mí me gustan más los niveles De, digamos De habilidad ¡Vamos! Vale, bien Esa parte la tengo ya La tengo ya dominada ¡Ja! Ahí ya no me la cuelas Pero es eso O sea, simplemente es cuestión De gustos, chicos O sea, hay gente que le gustan Los niveles troll Y a mí me gustan Pues dos tipos de niveles Ya está No estoy diciendo que sean malos niveles Ni nada así Que me guste una cosa No significa que me tenga que De gustar la otra ¡Hola! Que me acabo de cargar Dos Magikupas del tirón ¿Y el Koopa? ¿Qué sería por aquí? ¿Hola? ¿Y ahora yo dónde saco el Koopa? Hijo mío A ver, ¿puedo entrar por aquí? No ¡Ja, ja, ja! Vale, pues tenemos un problema What the fuck? Claro, igual tenía Vale, espérate Entramos aquí y salimos No pasa nada Igual tenía que dejar Que los Magikupas Le dieran al misil O algo, ¿no? No, claro, claro, claro Tengo que dejar Que los Magikupas Rompan los bloques de abajo Tío Tío, pues está la cosa Graciosa, ¿sabes? Vale, con uno me vale A ver, a ver, a ver, a ver Pero sí, si apuntas mejor Pues te agradeceré Madre mía Toda la vida me puedo llevar aquí ¿Sabes? Vale, por lo menos Ahí nos va a quitar uno Gracias No sé si me digo Va, tío No me jodas Encima no me vale eso Pues chaval Me la van a liar aquí Pero como si lo viera, ¿eh? Me tiene que quedar Como por aquí O algo No, pero por aquí Si me tiras Por el otro lado ¿Sabes? Bájate Asqueroso Magikupa Gracias 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 Eres un crack Eres muy majo Muy majo No muy mago, ¿eh? Ahora necesito que salgas arriba Ese sitio donde salías antes Todo el rato, ¿sí? Eso Alas Tomar por saco Pesado Hostia, verás ahora Para esto, tú Bueno, lo puedo hacer así Y me lo paso por arriba Ya está, ¿sabes? Eso es para ti Madre mía Y esta parte, de hecho Creo que te la comes Sí o sí, ¿eh? Porque, ¿ves? O sea, o saltas Cuando el fuego está aquí delante O saltas cuando está En el otro lado No puedes esquivarlo De ninguna de las maneras What the fuck? Este nivel es muy loco, ¿eh? Vamos a probar una vez más, va Y ya Para abajo Hostia, tiene Tiene lo suyo el nivelito, ¿eh? Mira, por lo pronto Ahí no he perdido eso Pero lo voy a tener que perder igual Porque si no No puedo pasar por aquí abajo O sea, que Realmente le acabo de cagar Más que otra cosa, ¿ves? No puedo pasar Vale, pues de nuevo a la tubería Venga, va Y... Otra vez para abajo Yepa Para aquí nos tiene que dar Ahora para tu casa Yo paso de tu culo Y veis por aquí arriba Madre mía De hecho esta parte de aquí Ya es una ida de olla O sea, el tener que Saltar así Y hacer ¡Juah! 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 Es un poco Un poco se ha tallido la pinza Pero... Pero mola ¡Juah! Es ingenioso La verdad es que es ingenioso A ver, por aquí Vamos ahí Y... ¡Epa! Venga, para abajo ¡Uf, chaval! Vale, aquí tenemos que aguantar Los Magikupa Dando la chapa Un poquito Sin más que tiene una puntería De mierda Al ojo ¡Ay! Madre mía ¡Qué estrés! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, muy bien Pero tenéis que iros Para abajo Y darle a los bloques ¿Sabes? Aquí arriba no os quiero No os quiero aquí arriba Os quiero abajo ¡Qué pesadilla de bichos! Y siguen saliendo arriba, tío Menos mal Uno que se ha ido para abajo Vale Nos ha salido un Koopa ahí Un poco Más o menos Vale, vale Está hecho, está hecho Vale, perfecto, perfecto Un Koopa y un Goomba No vengas a joder, hombre Bueno, por lo menos Mira El que pierdo Por el que gano ¿Sabes? Ahora ya está ¡Uf! Por lo menos Llegamos aquí con esto Pues es que si no Es un dolor, ¿eh? Vale, aquí había que entrar Del tirón Tal cual sale En plan ¡Plaf! ¡Pah, entro! Vale, ahora viene Ahora viene la gracieta ¿Sabes? Bueno, por lo menos Me lo he hecho Voy a intentar coger Algo de aquí Mira, la flor ¡Dios! ¡Te odio! Venga, vamos a pasar a otro Hostia, pero le he ido a la estrella Hombre, me cago en la leche Solo por la troleada Que me acaba de hacer Mira que lo he pensado Digo, no saltes Que te va a coger el chomp Espérate que salte el chomp Digo, no, me todavía Le queda pasada al chomp Pues mira, por hablar Por idiota, por lo menos Que ha chancla La sinfony Que parece tonto Vale, pues vamos a pasar Al siguiente nivelito A ver qué tal está A ver, este ya tiene La estrellita Vamos a buscar otro A ver, es E1 AE 0, 0, 0, 0, 0, 0 9 E Madre mía, cuántas E de aquí La E de stream, ¿eh? 3 C C 9 ¡Hala! Miedo Miedo me da, chaval ¡Pero bueno! ¡Qué grande, tío! Vamos a ello Me da a mí Que me van a violar Pero loco en este nivel Hoy es el día De los niveles chungacos A ver, a ver Ustia, chaval Vale, bien, ok No me queda muy claro que tengo que hacer Pero voy a intentar hacerlo No se me ocurra otra Coge eso, cógelo Me cago en la leche Me cago en la leche lo que he perdido ¿Por qué hacéis estos niveles, tío? ¿Por qué sois tan mala gente? ¿Qué os ha hecho el mundo? No, no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo tranquilo Vale, bien ¿Qué os ha hecho el mundo para que los tratéis tan mal? ¿Os maltratan en el instituto o algo o qué? Madre mía Vale, vale Me quito de ahí, me quito de ahí Que me va a explotar la cara Voy a volar Se me va a hidrar Eso lo he hecho a posta, ¿eh? Porque si uno solo ya Todos esos sonidos que habéis Que han sonado Eso no suena si no lo haces a posta Hay que ser mala gente, chaval Hay que ser mala gente de verdad De la buena, ¿eh? Vale, vale Que sí Pero si acabo de coger otra, tío ¿Cómo? Vale, bien, bien, bien Oh, yeah No, que he soltado lo de volar sin querer Joder, chaval Pero lo de antes Está hecho a posta O sea, si no No suena todo ese sonidito De cuando te caes Tal y cual Eso no suena de serie, ¿eh? Venga, dale Y dale Y dale Vale, bien, perfecto Venga, cógete unas plumitas ahí o algo Madre mía Paso que ese es muy grande Venga Vamos a por esa estrella Que la quiero Vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí Hay que ser hijo de perra, tío Pero este nivel es Pero bueno O sea, el nombre El nombre lo has puesto a conciencia, ¿eh? Es como Pero bueno, hombre ¿Qué me estás contando, chaval? O sea, el nombre se lo has puesto queriendo Y queriendo pero bien, ¿sabes? Hostia, tío Hay que ser Mala gente, ¿eh? Otra vez A ver si llego por lo menos detrás No, no llego Dios, chaval Dios Si ahora mismo te estuviera delante Te abofetaría Evidentemente lo digo de broma Pero Pero Por ganas no será, ¿sabes? Yo te digo que por ganas no será Lol, tío Pero qué mala gente sois De verdad, ¿eh? Odiáis al mundo De alguna forma muy cruel o algo Os tienen que haber tratado muy mal en la vida para que hagáis estas cosas, ¿eh? No, me voy a esperar. Vamos. Ahora sí. Sube ahí. Me piro de aquí, tío. O sea, paso de tu culo, Bowser. O sea, que te den. Yo me voy de fiestuki. Al igual. Venga, tira. Tira, tira. Hasta que no llegue. Vamos, hasta que llegue al final. No vea, vamos, dónde acaba. Mira, ahí está. Ahí está. No, quiero mi vida. Quiero una vida. Vámonos, hombre. Faltaría más. Mira la falla ahí. Pero, tío, chaval. O sea... Te voy a dar la estrella. Te voy a dar la estrella solo por el sufrimiento que me has hecho pasar y por esa caída épica que me has hecho tener que me ha dejado totalmente roto con el Mario que se escuche un montón de sonidos de fondo. Dios. Uf. Madre mía. Cómo odiáis a la humanidad, ¿eh? Vamos a otro nivel. Este me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Es muy perro. Pero es muy perro con gracia. Es como troll, pero en plan cachondo. Me ha molado mucho. A ver. Tenemos aquí... 9 de... 7-6... 0-0-0-0-0-0-0... 6-7... 7-6-6-7. Qué gracia. E-7... 6-6. Pues, ala. Vamos a ver de qué va este y de quién es. Uf. Por favor, que sea un poquito más normal. Sinoidal Troubles. Me gusta el nombre que le has puesto. Rastamaya. Pero bueno, este tío, chaval... Ya es un fijo en la serie, tío. ¿Cuántos niveles me han mandado? Me han mandado miles. La leche. Sinoidal Troubles. Vamos ahí. ¡Wow! Este nivel no sé muy bien cómo me lo voy a pasar, ¿eh? No tengo ni idea. Vamos. Vale. Está claro que como lo estaba haciendo una vez. Tengo que ir saltando por arriba. ¡Hostia, chaval! Este nivel se las trae, ¿eh? Se las trae y además muy gordo. ¡Vale! Por ahí no es. Ahora, corre. 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 Bueno, me da igual. Bueno, igual no me da tanto igual. ¡Corre! ¡Qué estrés, chaval! Vale, aquí no llega, ¿no? Sí que llega, sí. Sí que llega. ¡No! ¡Madre mía! Es muy mala gente, tío. Vale, me dio el mal salto, pero al final estaba casi ahí. ¡Hostia, chaval! El nivel es cortito, pero... Agüita con el nivel, ¿eh? ¡Oh! Esto me va a venir de lujo. Esto me va a venir de lujo porque este Mario salta que te cagas, o sea... Salta una maldita burrada. Entonces me quedo por aquí... Y hago... ¡Eh! Me da igual. Me quedo por aquí y hago... ¡Eh! Me da igual. Lo que tengo que intentar es no perderlo, claro está. Vale, pues ya lo hemos perdido. Antes lo digo... Antes la cago. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! Necesito otro Mario Z de esa pequeñita. Vale, 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 vale. Vale, venga, que se puede. Que esto se puede saltar con el Mario normal también. Siempre que lo salte bien. Vale, vamos allá. ¡Me cago en la leche, Mario! ¡Salta, por amor de Dios! Vale, aquí. Nos quedamos aquí, saltamos. Y a la siguiente. Vale, 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 vale. ¡Epa! Vale, vale, vale. Realmente... ¿Cómo me acaba de trolear ahí? ¡Corre! ¿Cómo me acaba de trolear el fuego, chaval? Si llegué a subir, me hubiera comido el fuego. ¡Ay, esto! Que tengo una manía de saltar antes de tiempo, tío. ¡Ay! Me estreso yo mismo con mi persona, chaval. ¡Vamos ahí! ¡Epa! ¡Uy! Me ha faltado poquísimo y pa' comérmelo, eh. ¡Epa! Vale, vale. Esta vez no me lo como. Vale, bien, 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 bien. Bien. Con calma. ¡Lol! ¡Uf, chaval! No sé ni cómo he hecho eso. Vale, vamos bien, vamos bien. ¡Vamos perfecto, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muy, muy, pero que muy guapo este nivel, tío. O sea, me ha encantado, te lo digo ya. O sea, me ha parecido una auténtica chulada, eh. ¡Madre mía, tío! Estrellaca. O sea, los niveles que hace este tío son muy buenos. Mira, le ponen arriba un diseño de nivel muy creativo y referencias matemáticas. No lo he pillado. Bueno, sí, claro, por lo de Sinoidal, claro. Dice, se merece una estrella. Hombre, claro que se la merece. Está genial. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias!